Va subiendo al Rincón Azul, cuéntenos aplausos para recibir del barrio El Lagarindo, el campeón argentino Feso Pluma, del barrio Juan Calchaqui, hincha de Centro y Norte, con la edad de 25 años y un recorrido en el exterior. El campeón argentino Feso Pluma, del barrio Juan Calcha, el campeón argentino Feso Pluma, del barrio Juan Calcha, el campeón argentino Feso Pluma, del barrio Juan Calcha, 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 del barrio ¡Gracias! 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 En el tercer round ha contribuido este combate de fondo, combate general entre Voltelli y Maximilio Daza. Abandono a los dos minutos, veinte segundos, Nicolás. ¡El fútbol, con Danes! ¡Fuerto aplauso! ¡Que se oiga!